Odio los camellos. No tú, sino como medio de transporte. Mírate. Sí, exacto. Vaya ojos de muerto tienes. Y ahora le habla a los camellos. Algún día tendrá que haber otro medio de transporte mejor que tú. ¿No hay otro rey mago disponible? Seguro que lo habrá. ¿Y no podrían ser dos reyes magos? ¡Vamos! ¿Estás gritando otra vez?